hola hola capacheros bienvenidos a dorian fashion qué calzado o zapatillas usar con pantalones chinos segunda parte espero les guste todos los hombres tienen un par de chinos en algún lugar de su armario sin embargo muchos andan despistados sobre las múltiples posibilidades que puede ofrecer un simple par de chinos qué chinos son mejores eso en realidad depende del tipo de estilo que estés buscando miremos esta combinación de pantalones chinos con zapatos combina tus chinos con zapatos oxfords los oxfords te ofrecerán mucha formalidad y vestirán tus chinos cuando más oscuros sean los zapatos más adecuados serán para un ambiente formal sin mencionar que los zapatos oxfords más oscuros serán más fáciles de combinar que los más claros por lo que es posible que desees optar por zapatos oxfords de color marrón oscuro evita los zapatos oxfords negros a menos que sea un entorno formal como una boda un entorno de negocios un funeral o un evento nocturno combina tus chinos con zapatos derbi los zapatos derbi son una versión más informal de los zapatos de vestir y combinan bien con los chinos si buscas un conjunto elegante e informal para la oficina entonces estás haciendo lo correcto con unos chinos y unos zapatos de vestir para agregar más personalidad a tu atuendo puedes combinar tus chinos con un par de zapatos derbi borogue o zapatos derbi de ante para una apariencia formal recomendamos que optes por un par de chinos de colores claros y un par de zapatos derbi oscuros ya que crearán un bonito contraste por último combina tus chinos con unos sneakers unos sneakers son casi siempre una buena opción sobre todo con chinos les recomiendo que escojan siempre sneakers blancos o negros ya que son los colores más versátiles para un look casual puedes simplemente combinar tus chinos con una sudadera o una camiseta y combinarlo con una chaqueta por encima si buscas un punto más elegante puedes cambiar la camiseta por una camisa y una americana aquí es importante añadir que los sneakers deberían ser lo más minimalistas y simples como sea posible sobre todo si planeas llevarlos al trabajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno caballeros esto ha sido todo por hoy suscríbanse denle like y compartan dejen sus ideas en la parte de abajo en la caja de comentarios de cada vídeo y denle a la campanita para que les avise de mis próximos nuevos vídeos hasta pronto suscríbanse denle like Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.